¡Castillo Mágico! Rosa, amarilla, rosa, amarilla. ¡Te queda genial el rosa! ¡Sí, sí! ¡Igual que el pelo de la sirenita! ¡Sí, sí! ¡Exactamente! ¡Me encanta sirenita! ¡Mira! ¡Tengo una sirenita en mi camiseta! ¡Sería genial si tuviera una sirenita de juguete también! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasa, Céline? ¡Hermano! ¡Yo quiero un juguete de sirenita! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡ ¡Necesitamos otra sirenita! ¡Uy, qué chulo, qué chulo! ¡Uy, pero esta piscina es demasiado pequeña para ti! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Otra sirenita? ¡No! ¡Esta sirenita necesita una piscina más grande! ¿Una piscina más grande? ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora hay suficiente espacio para todas! ¿Y para ti? ¡Y para vosotras, mis pequeñas muñecas, Eloel! ¡Nada es muy bien, sirenita! ¡También quiero ser una sirena! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Quiero ser una sirena! ¿En serio? ¿Qué? ¿Tienes hipo? ¡Sí! ¿Quieres ser quién? ¿Una sirenita? ¡Sí! Entonces, toma esta sal, ponla a la bañera y bañate con ella. Entonces te convertirás en una sirena. ¿En serio? ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Hermano! ¡Y vosotras vais conmigo! ¿Estáis listas, chicas? ¡Sí, sí! ¡Vamos a añadir esta sal! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ay, qué brillante es! ¡Sí! ¡Chicas, chicas! ¡Mirad! ¡También me he convertido en una sirena! ¡Mirad qué cola tengo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ah! ¡No me digas! ¿Ha sido una sal mágica de verdad? ¡Ay! ¡Deja mi cola! ¿Qué ha pasado? ¡Pero ahora viene papá! ¿Cómo le explicaré esto? ¡Ah! ¡Jijijiji! Parece que todo es por su culpa. ¡Hay que recogerlas! ¡Esta es la última! ¡Vamos, cola! ¡El cabello ahora es normal! ¡Pero la cola! ¡Ah! ¡Celine! ¡Jijiji! ¡Pero me gusta mucho! ¡Oh, sí! ¡La cola también ha desaparecido! ¡Venid aquí! ¡Seguro que vosotras también tenéis la culpa! ¡Venid conmigo! ¡Ah! ¡Ha sido genial ser una sirena! ¡Pero vale! ¡Entonces me bañaré! ¡Ah! ¡Venid conmigo! ¡Venid! ¡Av! ¡Cuánta espuma! ¡Guau! ¡Mucha espuma! ¡Oh, oh! ¡Hermano! ¡Qué pasa! ¡Celine! ¡Oh, por fin! ¡Celine, sal del baño ya! ¡No, no quiero salir! ¡Celine, sal! ¡No! ¡Celine! ¡Celine, ahora viene papá! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Hay que esconderlo! A ver si lo habéis arreglado todo. ¿Está todo limpio? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Bien! ¡Pero la próxima vez! ¡Sin travesuras! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Je, je, 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 je! ¡No! ¡Je, je, je, je! ¡Yoo! ¡Je, je, 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 je! ¡Te, je, je! ¡Yo! Gracias por ver el video. 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 Oh, mira, pero van a crecer otros nuevos, porque tú estás creciendo. ¿Y qué hago con estos dientes ahora? Si pones los dientes debajo de la almohada antes de ir a la cama, el hada de los dientes cumplirá tus deseos. ¡Ah, qué bien! A ver, a ver, ¿qué voy a encontrar hoy? Aquí está durmiendo una chica muy dulce. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde los habrá escondido? ¿Ah? ¿Quién eres? Soy un hada de los dientes. ¿Ah? ¿Ha venido? ¿Un hada con gafas? ¿Sí, sí, sí. Mis ojos ya ven muy mal y para poder encontrar los dientes me pongo las gafas. Venga, venga. Puedes pedirme lo que quieras. Hmm, ¿le pido un juguete? No, no. Tengo muchos juguetes. Venga, piensa más rápido. Muchos niños de tu edad han perdido los dientes. Necesito visitarlos también. Hmm. ¡Ah! Quiero volver a ser sirena. ¿Segura? Sí, sí, sí. Tengo muchísimas ganas. Voy a tener una cola grande. Entonces, duérmete ahora. Por la mañana tu deseo se hará realidad. ¿No has olvidado nada? ¡Uy, claro! ¡Claro! ¡Hermano! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¡Oh! No puede ser. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¡Ah! Necesita agua. No, no. Este lugar es muy pequeño. Céline, no te vayas de aquí. Ahora lo organizo todo. No puedo ni andar. ¡Ah! No puedo ni andar. ¿Qué tal? No puedo ni andar. No puedo ni andar. No puedo ni andar. No quiero nada. ¡Celine! 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 ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué? Pues, te quedarás aquí hasta que se te caiga la cola. ¿Cómo? ¡Celine! ¡Celine! ¡Ah! ¡Ah!